hola qué tal espero que te encuentres de maravilla te doy la bienvenida a esta nueva sesión de ideas de walk-in closet o habitación para tu armario no cabe duda que tener un espacio exclusivo para tener tu propio closet suena como una idea perfecta es por eso que si te encuentras planificando un proyecto de estos aquí te presento estas ideas para que puedas tomar como base en el diseño y arquitectura de esa habitación para tu closet recuerda tomar en consideración las que mejor se adapten a tu espacio y gustos personales es muy común pero muy común que el armario o el closet se encuentre ubicado dentro de nuestra habitación porque aquí podemos acceder a la ropa de dormir y a la ropa que vamos a utilizar en el día a día y es por eso que suele quedar tan cerca de nuestra alcoba pero si tú estás planeando tener una habitación para la ropa se recomienda que este closet se encuentra en la misma alcoba o a la par para que no quede tan lejos si tienes el espacio suficiente en tu alcoba vas a poder simple y sencillamente dividir la zona con una pared y seguirá siendo muy conveniente y práctico por lo que uno de los beneficios que podrás experimentar si decides tener tu propio walk-in closet será más espacio en tu cuarto sentir que es más grande y que le puedes dar un aspecto más minimalista que es un concepto que está en boca de todos actualmente gracias al equilibrio que le da a cualquier decoración también te ayudará que tu habitación se vea más ordenada porque muchas veces no sabemos qué ponernos o salimos de prisa a nuestro trabajo escuela o universidad y dejamos tremendo desorden en nuestra recámara por habernos vestido ahí y la habitación desordenada no es nada beneficioso para un hábito saludable del sueño en cambio si tienes una habitación para el closet el tornado que puede ocurrir mientras te cambias de ropa se va a quedar ahí sin afectar toda tu habitación en general y podrás ordenarla y limpiarla con un poco más de tranquilidad otro día y no necesariamente cuando regreses a casa muy cansado o cansada a tener que limpiar tu alcoba para dormir observa que hay distintos espacios reservados para este closet hay unos más grandes que otros y todo depende del espacio que tengas disponible en tu alcoba así como también la cantidad de ropa que posees además de los muebles para colocar la ropa los zapatos bolsos y accesorios debes considerar otros elementos que puedes colocar ahí para que tu experiencia con la vestimenta sea mucho mejor y estos artículos pueden ser un espejo tocador sillón e incluso un escritorio en cuanto a los colores recuerda elegir los que más te gusten y los tonos que más se adapten a tus gustos y a lo que estás buscando y bueno eso ha sido todo por hoy déjame comentarte que he sido muy feliz realizando esta recopilación de ideas que me han llenado de mucha ilusión para un día tener un pequeño espacio en el closet espero que a ti también te hayan sido de mucha ayuda y quiero agradecerte por estar aquí conmigo en este canal de las ideas y la inspiración nos vemos en la próxima